Transcripción por Antarctica Films Argentina Tú dijiste que no se renuncia a nada por tener un bebé, que la gente sigue haciendo cosas, que la vida no cambia. ¿Dijiste eso o no? ¿Qué te pasa, Maya? Ya estamos en casa. Vaya pelos que traes, hija. Estás muy delgada. Estoy cansada, amor. Esto lo arreglo yo en cuatro días, venga. ¡Dagartija que nos echan! Obedece. Cuando a tu madre le mete algo en la cabeza, ¿sabes? Ana, levanta un poquito. Pasa por aquí. ¡Amaya! ¡Amá! ¿Qué pasa? ¿Nos tumbamos? Me tiraron los puntos. Venga, mamá, que puntos nos han dado a todas. ¿Qué burra eres? Yo te quiero un montón. Pues mi familia me quiere y le cuesta decirlo. ¿Tu familia le cuesta todo? Qué puta mierda de vida, en serio, qué puta mierda de vida. Todas esas heridas que no vives, no siempre perfectas, son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. A veces uno es feliz y no lo sabe. ¿Qué vas a hacer tú, hija? Narvaíz ropa. Narvaíz ropa. Hay una gran 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 troya. Gracias.